Arzobispo José Luis Escobar habla sobre el presidente Bukele y aquí usted se va a dar cuenta como el mismo dice de que ellos están a favor de la reelección del presidente Bukele porque es obviamente 100% legal y aquí les voy a enseñar todo el presidente Bukele también reaccionó a esto. Así que señores aquí estoy con el chuchito abacatero y aportillito cuadra que lo tenemos allá enojado después de escuchar al arzobispo El Salvador este hablar sobre de que está bien que el presidente Bukele busque la reelección ahí ahí está aportillito la oposición este gatito representa la oposición andan así pero después cuando empiezan a ver de que el arzobispo empieza empiezan a hablar empiezan ellos esto este bukele como los tiene pero señores aquí les voy a enseñar lo que el arzobispo dijo. Bueno señores aquí pues vale porque es muy importante lo que el arzobispo José Luis Escobar dice o porque se le escucha mucho y aquí les voy a enseñar hasta la noticia mira la noticia hasta salió en el Vaticano mire no le miento señores hasta en el Vaticano salió la noticia que ustedes la pueden ver El Salvador los obispos aplauden la decisión del gobierno que esto viene del Vatican News ustedes lo están viendo ahí de las noticias del Vaticano. Bueno no le digo de Roma están ahí de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Bukele bueno porque es importante y tal vez muchos ya saben esto pero porque es importante de que la iglesia se pronuncie en este tipo de este de casos políticos. No es la primera vez y usted yo creo que los que somos salvadoreños tenemos esto muy muy bien presente y es el caso de Monseñor Romero que ustedes conocen ese caso para los que no son salvadoreños. Pues Monseñor Romero vino siendo aquel que en medio de la guerra estaba en total desacuerdo de la guerra y en medio de la guerra él daba prédicas diciendo sobre el cese de la guerra para favorecer al pueblo salvadoreño y que esto tenía que terminar. Y ustedes saben de que al final este Downson este lo terminó el mientras estaba predicando le tiró un le dio un disparo en la cabeza. Ustedes saben de que de ahí donde viene el legado de arena políticos del Salvador de ahí donde viene todo eso. Le estoy dando así no le estoy dando toda la historia completa eso está en YouTube mentira pero más o menos para los que no son salvadoreños entiendan. Y pues ustedes saben que Monseñor Romero fue aquel que trajo esperanza y el heral arzobispo de El Salvador este trajo la esperanza trae una esperanza en medio de la guerra. Ok entonces bueno casi los principios de la guerra este el conflicto armado y pues después de eso se formó toda la guerra y pues Monseñor trató lo más lo más posible de traer paz. Y pues bueno estaba a punto de lograrlo vienen aquellos y ok entonces desde ese entonces los salvadoreños hemos estado bien familiarizados con la iglesia especialmente la iglesia romana también la iglesia evangélica. Ustedes lo pueden ver por por el pastor este este Toby Junior de que ha hablado muy bien de lo que el presidente Bukele está haciendo. Nosotros vemos como la iglesia este está de cierta manera es importante a siento yo de que en este tipo de decisiones ellos también se involucra en algo sin es sin desviarse mucho. Creo que se involucra en algo porque es a ellos que la gente escucha así como Monseñor Romero la gente escuchaba lo que él decía. Pero decía hasta yo me miren cuando yo leo todos los récords miren ve hasta hasta los partidos de fútbol en aquel entonces se pasaban a otra hora porque Monseñor Romero a las 12 estaba estaba dando su discurso y todo el mundo lo quería escuchar. Así así era este la influencia que tenía este la iglesia sobre sobre estos temas. Entonces aquí es importante de que la iglesia de cierta manera salga a decir por qué porque tenemos los derechos humanos que están. Usted puede opinar algo diferente. Está bien. Usted puede opinar diferente a mí. Solo estoy diciendo de la manera como yo lo yo lo yo lo miro. Este ustedes saben que los derechos humanos saltaron en contra del presidente Bukele. Este hay presidentes que hasta firmaron un papel diciendo de que están en contra de la reelección del presidente Bukele. O sea toda esa onda. Pero que ustedes van a ver aquí como este Monseñor lo dice. Usted se va a dar cuenta como de cierta manera el mismo dice de que está bien es 100 por ciento legal y que el pueblo lo quiere. Y que él legalmente se puede volver a reelegirse. Míralo aquí. El anuncio que el señor presidente hizo que iba a participar en la siguiente contienda política como candidato a la presidencia. Me parece que esta es una petición de que en repetidas veces el pueblo ha hecho. Que de una forma o de otra le han pedido que se que se reelija. Y cuando ustedes, los medios o alguna otra organización ha hecho consultas populares, o sea, encuestas, ha salido que un alto número de la población quiere que sea reelegido. Esto es inédito. Nunca lo habíamos tenido. En los 200 años que llevamos de república y ahora ellos tienen esperanzas que este gobierno sí le va a cumplir. O les está cumpliendo. Y bueno, pareciera que el pueblo se ha defraudado y que ahora ve una luz en el camino. El hecho es que el pueblo quiere que el presidente se reelija. Y lo han expresado y también después del anuncio que él hace. Por otra parte, ya la Corte también ha dictado una sentencia sobre el tema, interpretando la Constitución de forma que se puede elegir. Inmediatamente el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que cumpliría la sentencia. Que de por sí es una sentencia, entiendo, de obligatorio cumplimiento. Entonces, ya la discusión siempre podía hacerse, ¿cómo no? Y es bueno que se haga. Pero me parece que las cosas están dadas. Queda, sin embargo, el escrutinio último. O sea, será el pueblo el que diga si se reelige o no. Porque él participará como candidato. Pero... El pueblo está, sin duda, con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Como vuelvo y le repito, esto es importante. Yo sé que muchos van a estar, ¿para qué la iglesia se mete en todo esto? Esto es importante, señores, porque aunque sea católica o sea lo que sea evangélica, la iglesia o los representantes de ellos tienen un alcance y también representan al pueblo. O sea, ellos también son líderes en sus ministros. Ellos miran desde arriba todo lo que está pasando. O sea, no hay mejor persona que un pastor o un arzobispo que mire lo que está pasando porque ellos miran la realidad. Ellos van a las cárceles. O sea, los mejores que pueden ver lo que está pasando en El Salvador, porque es su trabajo ver y velar por la gente, son pastores y arzobispos de la iglesia católica, también de la iglesia cristiana, pastores más que todo y líderes. Entonces, eso es bueno. Eso es muy bueno. Por eso de que es importante escucharlos a ellos, porque ellos miran desde arriba y saben las necesidades que tiene el pueblo. O sea, los que más saben son ellos. Y por eso que era bien importante Monseñor Romeo, porque él sabía, hombre, lo que estaba pasando. Y era el pueblo que venía donde iba a decirle, hey, bro, o sea, esta guerra que se está armando, ¿qué onda? Entonces, él escuchaba y daba su mensaje. Entonces, se dio cuenta cómo él bien lo dijo. O sea, en la historia nunca había pasado esto. La gente lo dijo, la elección es legal, o sea, 100% legal, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante. Y yo agradezco de que de cierta manera, a pesar de que yo no teológicamente no estoy tan de acuerdo con la iglesia católica en temas teológicos, este, aquí sí, de cierta manera puedo ver de que, este, están haciendo lo que deberían de hacer. Siendo que lo están haciendo bien. El presidente Nayib Bukele contestó y dijo, este, vea, este, cómo la oposición salió a atacar al sobispo de la iglesia católica solo por pensar distinto a ellos, así son, no soportan la, este, este, disidencia, no la, este, cancelan, este, porque no les está, este, en el poder. Dice, la única dictadura que hay en El Salvador en la que quieren regresar ellos aquí, viene el presidente Bukele. Los únicos que, 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 que están locos por regresar a la oposición. O sea, no quieren ver al Salvador moverse, moverse, eh, superarse. Lo que ellos quieren es regresar, volver a esas dictaduras locas que teníamos nosotros, ¿me entienden? Entonces, eh, entonces aquí nosotros podemos ver, ver muy bien cómo esto es muy importante porque viene de personas que escuchan al pueblo. Ahí es donde está la diferencia. Esto, esto es el pueblo hablando, no es Bukele hablando, no es el arzobispo hablando, no es el pastor Tobi hablando, es el pueblo porque ellos representan eso. Por eso esto es bien importante, señores, que arzobispos y pastores hablen porque ellos representan un pueblo. Señores, déjeme saber usted qué piensa. Yo la verdad es que aquí nos damos cuenta que, señores, estamos haciendo las cosas bien, hombre. Estamos haciendo las cosas bien en El Salvador y la reelección es 100% legal y el presidente Bukele tiene que estar un segundo término, no un tercero, uno y segundo y hasta ahí. ¿Ok? Está ahí. Entonces, señores, déjame saber usted qué piensa. Gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, señores, de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibirse. Y aquí el chuchito, el chuchito guacatelope. Salud.